Hola buenas, estamos de vuelta, vamos a hacer la misión principal, que en esta ocasión sería a Krita, ¿no? Digo yo. Pero aquí no hay más, no hay más misiones. Así que vamos allá, ¿no? A ver qué nos depara. A ver dónde estamos. Vale. ¿Dónde tenemos que llegar? Bueno, está tampoco muy lejos. Hay gente que tiene problemas. Claro, son gente de Ascalon, obviamente. Refugiados. Están reventando. Se está haciendo cagar para adentro. Si podemos ayudarles antes de que mueran todos. ¿Qué? Contra nosotros no son tan buenos, ¿eh? Malditos centauros de mierda. ¿Eh? Superpoies. Hemos salvado al menos uno, ¿no? Un refugiado. Qué bueno, entonces. Ah, mira, bueno. Hemos salvado a uno, pero han matado a otros tres o cuatro ahí adelante. Qué bueno. Mira cómo se aprovechan de ellos, ¿eh? No tienen armas. Vamos, matar a gente sin armas es facilito, ¿eh? Pero cuando os toca contra gente con armas no sois tan buenos. Vamos, hijos de puta. Sí, venid todos, venga, venid todos. Venga, venid, venid. ¿Qué os espero? Venga. Os vais a enfrentar contra el valeroso guerrero Papoyas. Los hemos juntado a todos para que sea un buen reto, porque la verdad que estaban dejando mucho que desear. Vamos, Orion Elec. No caigas. Se me asombre. Y enfriétate a tu destino, que es morir como Krillin. Esa es. Los refugiados, la verdad, que no están haciendo nada, ¿eh? Un malísimo. Maravilla, cómo les baja la vida, ¿eh? A los monjes, sobre todo. Es una cosa. Lo que vale por el espíritu del invierno ese. No hace nada. Me da una masacre de centauros. Como se extinguieron en la vida real. Ya sé que no ha existido todavía. Ya sé que no ha existido todavía. Todavía. Algún día existirán cuando hayan hecho mutaciones en algún laboratorio. Ya, se han extinguido como el pájaro todo. Hostia, tío. Pobrecillo el pájaro todo. ¿Sabéis por qué se extinguió el pájaro todo? Para que no lo sepa. El pájaro todo se extinguió porque confiaba demasiado en el humano. Era el único animal que no huía del humano. O de los pocos animales que no huía. Obviamente, teniendo en cuenta que los que no huyen, tipo perros, gatos y tal, es porque... Que tienen confianza, ¿no? En ciertos humanos. Pero... El pájaro todo se arrimaba a todos. Sin venir a cuento. ¿Qué pasaba? Pues que el humano dijo, pues mira, como está riquito... Eh, riquísimo, ¿no? Riquito. Como está rico, como fuera un pato, pues hacemos foie con él. ¿Y qué hacían? Pues eso. Le daban el cuello... La colleja, ¿no? Le partían el cuello y a tomar por culo. Y al horno. Y así se extinguió. El pobrecillo. Los seres humanos, la verdad, a veces... No sabemos dónde está el límite. Todo con el pobrecillo del dodo. A ver, a ver, a ver... ¿Dónde nos lleva esto? A la perdición, ¿verdad? Efectivamente, nos lleva a la perdición. No, no, nos lleva a la última misión cooperativa de la zona. Porque creo que son tres. Si no recuerdo mal. Misión cooperativa... Que no sé si era muy complicada, porque no me acuerdo exactamente cuál era. Es la que nos enviaba Krita. Krita es la zona de aquí. La zona del medio. Creo que tiene... Tiene escrita unas cinco misiones, me imagino. Si no recuerdo mal. Un juego bastante largo. O sea, para ser un MMORPG que en cierto modo está más enfocado al modo competitivo que al modo... Que al modo este, ¿no? PV, pues es muy largo, la verdad. Así es como se hacían los juegos antes, no como ahora. A veces hacen juegos que no... A veces vamos a hablar con este de aquí. Vamos a enviar a estos. Te voy a ayudar. Es que creo que hay que meterse por aquí. Pero... Como no nos dan tampoco ninguna misión... Ya, tenemos completada la mesa. Es que me parece increíble. O sea... Es que... Este juego no está muy bien... Organizado en ese sentido. Pues creo que había que meterse por aquí. Había que hablar con... ¿Con quién era? Creo, ¿eh? Que no me acuerdo. Echar un vistazo. Bueno, no nos dice nada. Curioso. Lo dicho. Es que hay veces que no... Que no dice lo que hay que hacer. Si no me recuerdo mal. Había que meterse por aquí. Teníamos las pisadas de... De Aidan. Que era un tío... Un esbirro. Luego es... A ver... Aidan, ¿no? Vale. Vamos para allá. Es a Krita, ¿ves? Esta es la siguiente. Pero claro, lo dices tú. O sea... Para encontrar la misión principal... Te tienes que... Que... Que aventurar, ¿no? Dentro de la cueva. Sin... Sin venir a cuento. Por lo menos antes te avisaban. Pero bueno, en esta misión no te avisan. Dicen... Busca la misión principal. A ver si la encuentras. Ya ves. Me veo perracos, chaval. ¿Cómo te dejan ahí a tu suerte? Señal de Aidan. Vale. Muy bien. Señal de Aidan. Creo que no hay que cogerlo directamente. O sea... Simplemente hay que seguir al... Al chucho. A ver. ¿Este quién es? Caballero del manto. ¿Qué hace aquí un caballero del manto? Si estos son de Krita. ¿Por qué de repente hay aquí gente de Krita? Señal de Aidan. Aidan. De Aida Wong. A ver dónde... Por ahí, ¿no? Y que reventara ese de ahí. Aquí lo voy a... Yo me encargo. No te preocupes. Está todo controlado. Vamos al pequeño Tom. Recibiendo golpes. No hay ningún problema. La mierda de la debilidad. Como jode. La debilidad es lo que está aquí. ¿Vale? Que lo que hace es que baja drásticamente... El daño que inflinges. Es el perro que pasa, ¿no? De luchar. Vamos a ver. ¿Dónde está Aidan? A Aidan le gusta mucho jugar al escondite, por lo que veo. Malito me le nudo. Es como Legolas, pero con pelo negro. Ahí tenemos a Aidan. Está ahí. No sé por qué. No sé qué está haciendo. Vale. Y por allí. Acrita. El fin de viaje. Del viaje. Perdón. Ah, pues pensaba que había otra... Pues solo hay dos. Solo hay dos... Dos cooperativas. En... En las picos escalofriantes. Es que creo que luego hay que volver... Pero por la parte de abajo. Mejor es la última que nos quedaba. Pues muy bien. Me parece correcto. Empezamos en una zona... Joder, nivel 14, chaval. Joder, con el brujo zombie, ¿no? ¿Cuánto nivel tiene esta gente? Hay que llegar lo más pronto posible a... Arco del León. Que es donde están... Las armaduras buenas. Y los esbirros buenos. Que estos son unos inútiles. Me iré a morir. Vale. Hostia, nivel... Niveles ya altos, eh. Hostia, es... El 14, tío. Estoy más nivel que yo. Sí, hombre, sí. Oh, chaval. Como revientan, eh. Pero ¿cuánto tengo yo de armadura? Tengo que... No sé. La última armadura que he podido coger. 50. No sé. Tampoco voy tan mal, ¿no? Ahora hay que meterse aquí. A ver. Ese paso que hay por ahí. De todas maneras, va a ser complicado. Porque cuando lleguemos a Arco del León, que es el sitio donde... Donde ya podemos... Trincar, bueno, a los buenos esbirros, no a estos. Estos son unos inútiles, pues... Pues tenemos que hacer una batalla un poquito complicada. Para el nivel que tenemos. Y no sé si me va a dar a mí para... Para poder destruirlos. A los enemigos, quiero decir. Ya veremos. Cuando lleguemos allí, a ver qué nos depara el futuro. Bien, un escudo. Por fin. A ver qué nos dan. A ver. ¿Qué nos han dado? Bueno, armadura... Armadura 9, ¿no? Es mejor que armadura 6, obviamente. No, armadura 12. Vale, vale, vale. Pues mejor que lo que teníamos. Pues mira. Vale. Estos espíritus captores son bastante tocapelotas. Las cosas como son. Son bastante pesaetes. Venga, pues ya estamos aquí. Puertas de Krita. A ver. Vamos a adentrarnos en esta maravillosa local. Como se puede apreciar, es una cooperativa. La primera de esta zona. A ver. Supongo que al vencer en esta cooperativa, podremos ya ir directamente a Arco del León. Creo, si no recuerdo mal. A ver. Vamos a subir de nivel posiblemente en esta misión. Nivel 13. Pues no. No vamos a subir. Pues nada, vamos a seguir. Vamos a ver qué nos depara esta maravillosa misión. A ver si tenemos aquí yo cosas para vender. Tenemos algunas cosillas, pero vamos, tampoco es algo... No sé. Venga, vamos a hacerla, va. Pues aquí estamos en la primera cooperativa. Puertas de Krita. La primera de 4 o de 5, que creo que son. Esta nos daría paso a... A acercarnos a Arco del León. Que es la localidad principal de este juego. Esto no les afecta a las hemorragias, por lo que veo. Como se puede apreciar, son enemigos más poderosos que los que nos hemos encontrado anteriormente. Generalmente nos encontramos con enemigos bastante endebles, ¿no? En las picos escalofriantes. Gente inútiles, como opinan ser... Esos centauros. Centauros insípidos, ridículos. Con bastante... Con bastante poca resistencia a los golpes. Bueno, pues aquí estamos. La verdad que la diferencia de poder que hay entre unos enemigos y otros es bastante abrumadora. A ver, por aquí vamos. No sé si estoy dando la vuelta. Creo que estoy dando la vuelta, ¿verdad? No. Estoy dando la vuelta. Antes estaba en el nivel 11, ¿no? 10-11. Y ahora está en nivel 13. Como se nos junten varios grupitos de estos... Estamos muertos. O sea... Encima con un... Y me pone detonación. Bueno, que esto es para... Si haces magia. Hostia, como baja eso, ¿eh? No, 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 no. Uf. Como he dicho... Obviamente, pues... Se juntan varios grupos de estos y es que te revientan. Vale, no les afecta tampoco la hemorragia a este. Tener muchísimo cuidado porque... Te encaloman. Estoy intentando no morir en el intento, ¿no? De llegar al arco del león, pero... Pero cada vez es más complicado. Bueno, por lo menos tenemos... Un 12 de atributo. Vamos a empezar a usar estas mierdas. Vale, vámonos. Tenemos más salud. Ya que nos lo regalan, ¿no? El juego. Pues eso que nos llevamos, ¿no? Pues creo que los demás del grupo no lo tienen. O sea, solo soy yo el que... El que lo tiene, ¿verdad? Durante 10 minutos. Vale. Venid aquí. Hay que cruzar el puente y por allí. Como he dicho en otras ocasiones... En Wild Wars Propetius, pues son misiones que no... No están muy claras. Hemos llegado casi. Hay que abrir esa puerta, creo. O había que ir por atrás. No me acuerdo exactamente. Es que... Hace tanto tiempo que no juego. Pues baja la vida, madre mía. Joder. Hace un spameo, chaval. Bestial. Es que creo que ahora atacan a esa puerta de allí. Hay que defenderlo. Bueno, esto lo recogemos. Vale. ¿Veis? Está atacando esta zona. Vamos a darnos un poquito de prisa. O sea, porque como se carguen a ese que hay falta, pues... Vamos a tener problemas. Pues me da paliza, chaval. Lo han dado al del manto blanco. Joder. La hostia. Es que ha sido... Ha sido... Vamos. Visto y no visto. Ahí lo tenemos. Vamos con este también. Y ahora fuera. A ver qué nos dice. Creo que aquí nos van a decir algo. A ver. Tiene el del manto blanco. No sé por qué. ¿Dónde va el del manto blanco? A ver, a ver, a ver. Hay que hablar con este, ¿no? Por lo que veo. Magistrado Torino. Gran Torino. Gran película. La verdad. Y gran coche también. Puce a la playa hacia el sur para encontrar al magistrado Ablion. A ver. Magistrado Ablion. Hacia el sur. Hacia el sur. Será por allí, digo yo, ¿no? Sí, pues bueno. Está aquí el sur, ¿no? Estaba claro. A ver. Por aquí no hay nada más, ¿no? No hay aquí... Nada que decir. Manto blanco que son todos unos... Unos pringados. Vale. Márgola voladora. Estos no me gustan nada porque estos creo que tienen... Estos creo que tienen también para cegar. Pues los jodidos grilletes espirituales estos, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Qué haces una? Siempre que ataque, bueno. Ya ves tú. Estos que tienen congelación y mierdas de esas joden bastante. O sea, con la mierda esa de ir lento... Ir andando por ahí, ¿no? Por el puente. Es que mirad. Mirad. Esto para alguien que acaba de comenzar el juego. O sea, que no se lo sabe. No se lo... No... Ha tenido experiencia antes. O no sabe por dónde tiene que ir. Porque aquí hay muchas rutas, ¿no? Y es fácil perder. Sí, que es verdad. Que luego al final encuentras el camino, ¿no? Porque de tanto andar... Pues al final sabes por dónde tienes que ir, pero... Pero ahora, hasta que encuentres el camino... Puedes tirar aquí... Media hora. Andando. Andando o corriendo, ¿no? Como se pueda apreciar. Es una maravilla esto. A ver. Ahí tenemos a esos. Digo yo que se hará por ahí. Como joder la concelación. Es que es la hostia. Vale. Vamos allá. A atravesar el puente. Pues no sé si es que hay que atravesar el puente. Que no lo sé. Por aquí asquerosos demonios de esqueleto, dice. Vale. Nos han cegado a todos. Muy bien, ¿eh? Vamos allá. El apático. Come suelo. Es una paliza, chaval. ¡Ay! Pues te hemos salvado. Nos debes una. Había que buscar a nos. Aquí es Ablion. Mira, ahí está. Magistrado Ablion. Ahí lo tenemos. Corriendo hacia nosotros. Mira, como viene encima a buscarnos. Personalmente. A ver, ¿qué nos quieres decir, amigo? Habéis llegado a Krita en un mal momento. No tengo tiempo para discursos. Pero haré un trato con vosotros. Si me ayudáis a luchar contra estos muertos vivientes, os permitiré entrar en Arco del León. Pues me parece fantástico. Pues eso, me parece fantástico. He tenido que parar un momentito. Tenemos que luchar mano a mano con Ablion, ¿no? Por lo que veo, nos van a acompañar en esta aventura. En esta aventura increíble, apoteósica, inolvidable. Es fantástico ver cómo todos formamos parte de un mismo equipo. Como si fuéramos una gran familia. Están al 18, creo. Estos. Así que, bueno, eso que no vamos a llevar. A ver, ¿en qué podemos subirlo, esta mierda? En fuerza y en táctica, va. ¿Qué táctica? Claro, es que es táctica 7. Tenemos 6. El escudo no nos vale. A ver, ¿por dónde hay que ir, Ablion? Dime. Yo les sigo, nada más. Se quedan parados, va. Vosotros me tenéis que guiar. Guiar hacia mi destino. Mamá huevo. Nos quemamos un puñado de gente aquí, eh. Bueno, mira, mira esos, mira esos. Vamos a correr. Le va a dar igual. A por ellos, venga. Ahora solo falta que maten al magistrado Ablion. Va de tocho y le matan. Como suele suceder muchas veces. Vale, venga. ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? ¿Por dónde se está llevando? Si no estoy llevando de nuevo a los picos escalofriantes. Vale, hay que derrotar a unos cuantos, ¿no? Estos que se quedan aquí. Vale. Estos que se quedan aquí. Yo voy con estos, va. Ayudar a estos. A ver. Es que hacen la mierda esta de... De cegar. Es que da rabia, eh. ¿Por dónde viene el pequeño Tom? Mira cómo viene corriendo. Ayudar a su colega. Su colega. Muy bien. Venga. Estos que creo que se quedan aquí. O sea, esto ya es parte de nosotros. O sea, los que están ahí. Vamos para allá. Voy a hacer limpieza. Sobra decir que la pota esta verde, obviamente, envenena. Y que fastidia bastante. A ver, vamos a ponerlo aquí. Me lo van a curar, por lo que veo. Muy bien, muy bien. Los aliados. Ata por esto, venga. Dale caña. Juego las cegueras, macho. No, no, me matan. Me matan, me matan, me matan. Creo que estos también podían ayudar, ¿no? ¿O qué? El magistrado ablionese dice primero que le ayude y luego se queda ahí, no sé. Mirando a ver las venido, ¿o cómo? Cuidado que voy a estar unidad. Esperad. Bueno. Pues vale. Hace que es habitual ahora en todos los vídeos que yo estornude. Poco mola estornudar. A ver. Y Han, el maldecido. ¿Ha resucitado? Vale, pues ya está. Descansa en par. Que tu alma encuentre descanso entre la niebla. Miserable. Tu valentía es incuestionable. Tu valentía es incuestionable y tu honor inigualable. En nombre del manto blanco os agradezco enormemente vuestros servicios. Nuestro fundador, el mismísimo Saúl D'Alessio, estaría muy orgulloso de consideraros amigos. Como prometí, os concedo la entrada a Arco del León. Tú y tus compañeros de Ascalon sois bienvenidos aquí. Os escoltaré hasta la ciudad personalmente. Nos aseguraremos de que os den un caluroso recibimiento. Fabuloso. Me parece formidable. Ojo, que puente más grande. Ya que la habéis construido dos personas ahí en un fin de semana, ¿no? Bienvenidos a Arco del León. Vamos. Venga. Bienvenidos a Arco del León. Pues hemos conseguido llegar a Arco del León. Que sería la ciudad principal de este juego. ¿Vale? De todas las que hay. Que luego tendremos muchas más ciudades, obviamente. Ahora mismo prácticamente estamos por la mitad o incluso un poquito antes de la mitad. Pues eso sería la ciudad principal de su acción. Voy a ver qué hay por aquí. A ver si podemos tener algún algún arnógeno. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. A cuidarse. Adiós. 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 Adiós.